Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Knack 2. Hoy vamos a seguir con la aventura en la que nos dejaron tirados y vamos a avanzar para darle para el pelo al señor de la tribu, porque es el que nos la ha jugado. Vamos a romperlo todo, a ver si nos da algo, a ver si vemos algún lugar donde podernos meter, como a la derecha por ejemplo ya vemos un lugar en el cual nos podemos meter y nos vamos a meter, claro que sí, vamos a ver aquí detrás, ya me canso de repetir mil veces que la cámara no acompaña, pero aquí vamos a tener un cofre, como no, a ver si conseguimos ya agua marina, porque lo demás tenemos todo, vale sí, pues si no está el de rubí, el de agua marina, en tiempo de guerra, cualquier agujero trinchera señores, seguimos, eh, está atento con las minas, un momento, esperamos, a tu casa, a tu casa también, vale, es que, es que encima, no sé si puedo romper el coche, es que encima, esta es la casa del profesor, entonces parece que encima, que encima han invadido la casa del profesor, eh, con los robots de, de la tribu, así que no sé que está pasando aquí de repente, eh, venga, 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 a tu casa, ahora, vale, ya podemos, ya tenemos ahí para un punto de habilidad, en el que lo vamos a subir ahora mismo, vale, vale, tenemos dos puntos de habilidades, vamos a ver, por ejemplo, más velocidad de ataque, y seguimos avanzando, por la mansión, a ver, por ahora, vale, no hay nada, golpeamos, fuera, otro listo, ahí arriba no podemos subir, no, bajamos, miramos detrás, que ni nada, vale, lo reventamos, nos hacemos pequeño, y vamos primero, a darle a los coches, porque lo mismo, hay otro agujero, efectivamente, hay cosas que son un poco, intuitivas, pero bueno, viene bien, ya que es un juego, casi para todos los públicos, tampoco tiene, mucho intríngulis, vale, primero, vale, vale, listo, voy a poner al otro también en órbita, vale, vamos a mirarlo todo, miramos por ahí detrás, nada, vale, pues seguimos, vale, vale, este está listo, aquí es que hay, esto es como una bomba, vale, cogemos el poder amarillo, avanzamos, miramos por aquí, por los, no, no, nada es a mirar, así que no habría nada, vale, 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 Lucas ha podido llegar bien, estará esperando por allí, vale, ahí está el superpoder que necesito, voy a activar el superpoder, ya si me dejaran, vale, aquí atacamos sin conocimiento, vale, no, por aquí tampoco hay nada, avanzamos por la izquierda, vamos por la izquierda, porque nos obliga, me voy a ganar pequeño, y subimos, y subimos, vale, a ver que hay por ahí, quiero, quiero ver, ¿qué hago con ese colega? vale, ya sé lo que tengo que hacer, le tiramos, los cohetes, los cohetes, listo, y me abrirá ahora la puerta, no me abrirá la puerta, vale, aquí parece que hay algo también, o es por donde hemos venido, vale, pues no, vale, no hay nada, avanzamos rápido, ya que no hay mucho que descubrir por ahora, y vamos a ir, vamos a hacer una cosa, vamos a ir eliminando primero, cada una de las bombas que pueden causarnos daño, porque así, nos quitamos un dolor de cabeza, vale, a la hora de competir, y combatir, venga, ha sido fácil, seguimos haciendo lo grande, no somos muy grandes, pero bueno, también, eh, eh, un momento, un momento, un momento, be passive man, be passive man, no te alteres colega, vale, eh, ahora ya que estamos de nuevo, a ver, a ver, a ver, a ver, máquina, a ver, a ver, fiera, ven para acá anda, vaya hombre, es que cuando tiene superpoder verde, no hay manera, entonces, vale, vale, vamos a ir por el chico primero, que ya lo tenemos casi reventado, y ahora vamos a ir por el grande, hay que ir de uno en uno, y con paciencia, porque como vayamos con prisa, negativo, aquí, 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 madre mía, vamos rápido con el grande, vamos rápido, vamos rápido, vale, hemos podido acabar, hemos podido acabar con el grande pronto, con el superpoder, ya que era lo principal, acabar con el grande, ya que, era el que más daño nos podía hacer, así que bueno, cogemos también este, este puntito de habilidad, queda poco, y ahora vamos a entrar, en la mansión, parece que has limpiado bien el jardín, puede que los monjes sean nuestros enemigos, pero luchan igualmente, entremos, vale, la 9, 2, ya, listo, otro, vale, vale, solo puedo, tirar la habilidad del boomerang con uno, cuando lo tiro con otro, se quita, vale, así que, vamos a seguir, vale, si por aquí puedo, yo quiero, ver, si en el otro lugar, hubiera algo para mí, vale, para empezar, si hay, entonces, vamos a meternos, vale, solo hay habilidad, que bueno, que no es poco, pero bueno, esperábamos algún cofre, para seguir rellenando nuestro nak, con poderes, vale, vamos a ver ahí, perfecto, se veía venir, así que, otro cofre, y otro, el agua marina, no hombre, hay que ver con el agua marina, pues nada, agua marina, no queda otro, nos queda poquito, para conseguir el de rubín, pero parece que no va a ser posible, a ver, seguimos haciéndolo grande, vale, ahí, 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 vale, la cuestión es, eso no podemos moverlo, vale, ahora sí, bueno, a ver, es que, no me voy a cansar, de repetirlo, no me voy a cansar, de repetirlo, es, es, bastante, ahí hay algo, vamos a ver, y, casi llego, bueno, vale, vamos a ver, que hay ahí, vale, nos hemos hecho grande, y ahora seguimos, reventando, a esta gente, no, seguimos grande, vale, a ver, como lo hacemos, para allá, si, al final del todo, vale, pues si, así se podemos, a ver, abrimos la puerta, y, accedemos, vale, aquí hay otra puerta que abrir, vale, voy para abajo, a ver, donde se abre, vale, ahí arriba también hay algo, que no lo necesito, como tal, creo, pero bueno, a ver, agárrate, efectivamente, se abre esa puerta, y nos vamos por el otro lado, vale, otra vez de nuevo, rompemos la reja, ya está, y Lucas, voy a ir pequeño, porque como él dice, silencio, pero yo creo que se va a acabar, un momento, vale, vamos a ver, todos los lugares bien, vale, pues si, si hay tiempo para recuerdos, porque si, no sé si habéis jugado al NAC1, pero NAC1 tenía varias misiones, por esta parte, fue mi primer en el juego de Play 4, el primer exclusivo, digamos, así con el que salió la consola, pero la verdad que fue un gran juego, y este no está mal, este, quitando el problema de la cámara, quitando el problema de la cámara, no está tan mal, pero bueno, quizás, en otro NAC1 se tendrá en cuenta, venga, nos vamos, vale, todo perfecto, y avanzamos, a ver, vamos a hacernos pequeños, y vamos a ir corriendo rápido, un momento, un momento, ¿qué estáis haciendo? vamos a ver, esto, por aquí, a ver si estoy, pegando fuerte, porque no hace la habilidad, ahora sí, y ahora también, vamos a ver por aquí, que no haya nada, no hay nada, seguimos avanzando, ahí parece que hay algo a la derecha, vamos a ir pequeño, en principio, no sé, vale, vale, me tira, gracias, vamos a esperar, vale, sin prisas, ahora, ahora, ahí, lo hemos hecho un poquito, ahí, al final lo hemos hecho, ahí un poco a dolor, lo hemos hecho, a dos mil por hora, pero bueno, mientras que la hagamos bien, no hay problema, a ver, ahí también hay un bicho, bicho que da habilidades, y tenemos otro punto de habilidad, y por ejemplo, patada de giro, pulsa mientras esquivas, para dar una patada giratoria, vale, esquivamos y pulsamos el círculo, y hacemos una patada giratoria, pues ya tenemos, eso, listo, venga, uff, vale, ahí, ahí hay un, dame eso, dame eso ya, dame eso ya, dame eso, y me matan, no me dejan, 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 vale, vamos a ver, eh, y por qué se lo come tío, antes, en el vídeo anterior, nos pasó igual, un boot, que si no cogemos eso ahí al principio, va a pasar algo raro, qué coraje, se nos ha comido el superpoder, venga, venga a tu casa, hombre, qué coraje me da, para una vez que nos dan el superpoder, y no lo, y no lo sabemos, aprovechar, porque nos lo quitan rápido, es increíble, bueno, a ver, ahí tenemos un, bicho, quiero coger, vale, no me deja, no me deja, coger el coche, tiramos el boomerang, para que no, si le tiramos el boomerang, lo dejamos ahí un poco aturdido, vale, con el boomerang, rápido, con el boomerang, le quitamos, con el boomerang, le quitamos el poder azul, y podemos, golpearle sin que nos haga daño, vale, ¿por dónde vamos? ¿qué lo tienen? ¿lo tienen ahí secuestrados? ¿me echabais de menos? Poco después de que desaparecieseis, el ambiente se enrareció, Sander anunció un nuevo orden mundial, y usó a los monjes para arrasar el país, tu amiguita Ava es la que dirigió el ataque aquí, no me sorprende, creo que tuvimos suerte de que ella dirigiera el ataque, algunos de esos monjes pueden ser despiadados, por lo que sabemos, New Haven es el último bastión, ¿algo más? hay rumores de que Sander tiene intención de continuar con su plan, eso no puede ser bueno, por cierto Lucas, ¿dónde está mi avión? sobre eso, al menos salvamos un motor, adoraba ese avión, esto es un pulgar, y eso es una cabeza, lo habéis construido con piezas de robot, me cuesta creer que hayáis vuelto en este trastorno, hay que tener valor, deja de romper cosas cariño, Lucas, me gustaría instalarte un motor de verdad, ¿te importa si lo retoco? todo tuyo, así que, son Sander, sus monjes, y las armas antiguas, contra, solo nosotros, bueno, a menos que conozcas a alguien, con un gran ejército independiente, no, eso ni en sueños, no esperadéis, que vaya a la fortaleza de Katrina, ¿verdad? así que aquí vive Katrina, ¿eh? sí, sí, aquí es, todo esto no será solo para que tú no te acerques, ¿verdad? pues yo diría que es justo para que yo no me acerque, que grande, no recuerdo quién es Katrina, pero bueno, la verdad que, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo aquí, espero que os esté gustando, dentro de poquito, en el próximo episodio, y vamos a darle mucha caña, y a terminarlo ya, cuanto antes, que quiero hacer otras cositas, así que, nos vemos, en el próximo vídeo, hasta la próxima chavales, ¡Gracias!